y luego tenemos uno para women infantil children que se llama food plus que es parte de la oficina de wick esos dos programas pues obviamente los funda usda pero ellos nada más te dan lo que comida la latería no a veces dan pollo dan carne pero como es muy gustoso se guían en que peanut butter rice beans no nosotros trabajamos con donadores locales para poder traer produce porque somos obviamente riquísimos en produce porque estamos en medio casi si no el 60% venta por hogares sonora para distribuir dentro de eeuu este es su primer nivel de stop no entonces tenemos la suerte de tener 467 donadores en nuestro database los cuales no si ellos van a tirar algo que lo queremos que no tire no dumping lo que queremos es que no lo donen nosotros de alguna manera lo distribuimos para las familias que están necesitadas y también donadores dentro de las box stores donde nosotros también recogemos y traemos no entonces es acá ahorita la van a ver tratamos de dar de echar lo más que podamos porque el gobierno nada más te deja venir una vez al mes con un recibo de luz abogado así de sencillo la aplicación toma de tres a cinco minutos dependiendo cuántas personas hay en la familia y de información que le damos y de ahí los enlazamos a otros programas no es muy importante que la gente no nada más califique para uno si tratamos de calificarlo para todo lo que nosotros ofrecemos en bulk ok hay un menú que sale en el website de community with me todo esto viene en bulk y ellos hacen la caja y las bolsas para aquí es un área que constantemente se está trabajando porque si tenemos por ejemplo palatizadas treinta y dos cajas en una paleta y un día tuve doscientas cincuenta personas puedes verlo se va así rapidísimo a futuro aquí van a mandar en este en este video aquí van a hacer un refrigerador walk-in me urge un refrigerador walk-in por cuestiones de nuestras donaciones dentro de la ciudad muchas veces recibo pollo recibo carne y si tuviera un refrigerador pudiera guardar más para esto y me ah ah y ah ah Gracias por ver el video.